11 de marzo hoy de 2024 se cumplen 20 años de un día de infamia, del día de la infamia en esta ciudad de Madrid. 20 años desde que el terrorismo causó un inmenso dolor y una profunda tristeza, pero en el que el terrorismo no consiguió poner de rodillas a la ciudad de Madrid. Y esta ciudad, 20 años después, sigue firme en que debemos acompañar siempre a las víctimas de aquel atentado, en que deben ocupar siempre el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, en ese deber inconmovible que tenemos todos los madrileños de rendir un homenaje cada año y cada día a esas 193 personas que entregaron su vida el 11 de marzo del año 2004, así como todos sus familiares, sus seres queridos y todos aquellos que resultaron heridos. Mantener vivo el recuerdo de las víctimas es un faro de luz que guía al conjunto de la sociedad. Es un deber que hemos contraído con quienes murieron el 11 de marzo de 2004, pero es también un compromiso el recuerdo de las víctimas con el mejor futuro de España. La desmemoria sería darle una victoria a la barbarie y no se cobrará ni una victoria más, no en Madrid. Ese es, por tanto, nuestro compromiso, que el recuerdo de vuestros familiares seguirá vivo en la ciudad de Madrid, que vuestra memoria, víctimas, supervivientes y familiares se mantendrá intacta y que esta ciudad siempre os tendrá en el corazón.